hola cómo están amigos bienvenidos a un vídeo más guillermo su amigo desde el norte de méxico le manda saludos a todos los que me siguen en buscando cripto dinero puntocom en las diferentes plataformas facebook twitter youtube youtube linkedin o instagram ya voy agregando más plataformas el día de hoy les traigo un videíto espero que sea más o menos rapidón sobre esta plataforma en la semana pasada les les mostré una plataforma jse coin para minar desde tu computadora y hacerlo de forma gratuita este y les traigo un poco más de información aquella vez pues nada más les mostré cómo se hacía cómo puedes empezar y ahorita pues ya les tengo un poco más de info este aquí podemos ver esta es una de mis dos cuentas tengo dos cuentas una en una macintosh que es esta y otra en una computadora de windows estoy te lo voy a mostrar un archivito excel también y cómo se debería de hacer para mandar nuestras monedas a la token este les voy a mostrar que ahorita no lo puedo hacer porque te pide una cantidad mínima la token de 1500 tokens para para poder recibir y pues todavía no no las tengo o sea si las tengo si vemos ahorita vamos a ver el excel entre las dos plataformas ya las tengo pero en una zona no las tengo y tampoco las tengo todas disponibles entonces cosas que he ido aprendiendo por ejemplo aquí el balance el js balance que ya son monedas que tengo disponibles para disponer de ellas este todo lo que vas minando te lo va dejando aquí en bueno te va diciendo aquí minado en toda la vida llevas tanto minado hoy llevas tanto este pendiente por la plataforma de minado es tanto y por el programa de referidos pendiente tienes tanto entonces aquí te va a ir poniendo todo lo que está pendiente que te pasen a tu balance y aquí lo que ya tienes disponible ahorita lo que he visto es que a los o sea tú minas por ejemplo hoy viernes y el próximo viernes o sea siete días después te depositan lo que ganaste hoy viernes igual con el programa de referidos este se tarda siete días en pasarte lo de pendiente a balance y equipos vamos viendo cómo te va dando o sea bueno a mí por ejemplo ya cada día me va depositando algo no de ya sea de referidos aquí por ejemplo dice estas 101 monedas que hoy me ya me brincaron aquí al balance fueron por referidos y me los depositaron ayer con 1 de noviembre y así cada día pues ya irá cayendo lo que se vaya minando este entonces es cada después de siete días es cuando te van dando ahí el dinero y aquí es este te pondrían yo no tengo para las páginas web los que tengan páginas web que pueden poner un código de java para que cada visitante que va a usar un 10 por ciento de la computadora del visitante y minó un poquito esté la moneda también sabemos el minado es aquí en esta opción le hacen mini mining y le darías en ahí de ahorita sigo yo minando está aquí el 75 por ciento como puedes ver llevo 9432 hashes encontrados y aquí te va diciendo pues lo que lo que has minado y el balance y todo eso entonces aquí regresando al dashboard cuando junte ya 1500 lo podría hacer este antes de mostrarte cómo sería eso este te voy a mostrar aquí este excelito igual al archivo de bit tube este pues es como lo voy a estar midiendo donde estoy poniendo aquí la cuenta que tengo en windows por ejemplo cuánto estoy minando por día la cuenta que tengo en mac cuánto estoy minando por día los los tokens que me han dado por por afiliados porque entres con mi link que te invito que entres con mi link abajo en la descripción del vídeo de youtube este si te interesa empezar a minar esta moneda este pues aquí también lo estoy poniendo para ver un total se ahorita por ejemplo entre todo entre las dos cuentas tengo mil 608 tokens este que todavía no todos los tengo ya disponibles pero este pues es lo que ya he sacado hasta el día de hoy tus generados de un día a otro si te fijas quitando estos de afiliado que fue al principio después pues ya no se ha metido nadie he estado generando así 67 62 91 82 76 48 estos 48 pues este todavía esto es lo que va hasta ahorita general el día de hoy entonces más o menos entre las dos computadoras o una computadora podríamos decir me está dando unos 40 tokens más o menos al día tipo de cambio aquí también pues igual voy poniendo en cuanto amaneció la la moneda en dólares y aquí pongo la valoración en dólares y la valoración en pesos entonces en ocho días que llevo minando esta esta monedita he sacado 4.69 dólares otra vez como siempre les digo por ejemplo con los vídeos de youtube si es mucho o es poco cada quien lo tiene que poner sobre la balanza y decidir si es mucho o es poco este pero yo te vengo aquí a mostrar el resultado que me ha estado dando esta plataforma no entonces 469 dólares en ocho días dos computadoras misma red si están pueden estar en la misma red este no no tiene problemas este lo otro que te quería mostrar en el coin market cap la moneda js coin lo puedes buscar aquí como jse ahorita está en puntos 0 0 3 centavos de dólar podemos ver qué el market cap que tiene es de un millón trescientos cincuenta y siete mil dólares volumen de transacciones en las últimas 24 horas 7 mil 400 dólares circulating supply o sea monedas que ya están que ya fueron minadas 443 billones y este las que van a ver en circulación son 10 que es trillones de monedas entonces todavía faltan muchas monedas por por minar este que es donde pues podemos aprovechar para para estar minando y minando y minando estas monedas en el otro vídeo esto te explica un poquito más de cómo te van dando lo que toman en cuenta ellos para darte monedas por estar minando que usted explicaba así más o menos a grosso modo tú estás minando y cada 30 segundos están haciendo rifas creo que son 60 monedas rifan entre todas las personas que están minando este y que han encontrado un hash esto un giga hash esta es la grafiquita como podemos ver esta moneda no es que haya empezado el 19 de octubre pero el 19 de octubre salió a los exchange y es donde pues empieza a hacer este esta gráfica este ahorita vemos en cuál es exchange está aquí en markets pero pues podemos ver que empezó dio una bajada y está pareciera que está en una línea alcista este que también pues en los próximos vídeos sobre esta plataforma pues ya estaré haciendo también hay un análisis técnico pero aquí si lo vemos sencillo en esta forma de gráfica pues vemos que va para arriba no con una una tendencia alcista entonces vamos a ver cómo cómo sigue su curso esta monedita este y ahorita se está haciendo trading en la token con pares de 3 bitcoin y en idex con par de ether donde hay más volumen es en la token con el par con ether entonces ahí es donde yo te recomendaría si vas a hacer trading ya que juntas cantidad de monedas suficientes que mandes el dinero para allá para hacer trading ahorita aquí este es la token si te vas a wallet este aquí buscas la moneda jse yo pues aquí ahorita no tengo nada ya he hecho trading con esta moneda pero comprando y vendiendo aquí mismo en la plataforma si le darías aquí en deposit y aquí en deposit te da la dirección pero este ojo con esta información que dice el depósito mínimo son de 1500 jse la si me si mandas menos no no va a ser acreditado a tu cuenta no entonces este hay que tener cuidado con eso pero pues te quiero mostrar cómo cómo lo puedes hacer no entonces aquí si copias esta dirección y te vas aquí a jse coin si te vas a transfer es para transferir a otra cuenta así como tipo mail o algo así pero si te vas en founds en fondos aquí tienes deposit y withdraw entonces si te vas en withdraw le dices aquí 1500 que no las tengo ahorita y no me va a dejar me baja aquí y fíjate el fíjate en alto o sea te cobra 118 monedas este y aquí le pegarías la dirección de la token y le das enviar este obviamente ahorita no le voy a dar porque pues perdería mis monedas ya que la token no me lo recibiría entonces pues así es como este puedes sacar de aquí a ya sea una billetera de que que el aporte rs rc20 de ethereum o ala token para hacer trading este ahí me habían dejado una pregunta de cómo le hacían este estoy lo estoy explicando cómo es es aquí en transfer en fans perdón y después withdraw si le das en transfer otra vez ahí se lo puedes mandar a una dirección de correo que me imagino que esté de alta esté con la cantidad para todos los que estén utilizando este tipo de monedas o por ejemplo aquí distribution me está me ha mandado a este correo con el welcome bonus entonces pues así es más o menos como como se transfieren aquí las desde aquí desde transfer pero para mandar a una dirección es desde fans bueno pues con eso este termino el vídeo amigos espero que les sirva de algo un poquito más de información sepan más o menos cuánto es cuántas monedas está dando vale la pena no vale la pena cada quien lo va a decidir este yo voy a seguir minando esta moneda voy a seguir minando viendo vídeos y subiendo vídeos en youtube porque es dinero que pues a mí no me me está haciendo gratis y a lo mejor es poco es mucho pero pues es gratis entonces yo voy a seguir con eso y les seguiré informando me despido amigos espero que tengan un buen día buen viernes social buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós i i i i i i